el trilema de mi ley acumular dólares bajar inflación o quitar las regulaciones cambiarias sale y lo puso acumular dólares bajar la inflación quitar las regulaciones cambiarias este es el trilema de mi ley en economía se utiliza frecuentemente la idea de un trilema para reflejar una situación en la que hay tres objetivos que son deseables pero que a la vez son excluyentes entre sí sólo se pueden alcanzar dos de ellos simultáneamente teniendo que renunciar inevitablemente al tercero desde el inicio de su gestión el gobierno de mi ley se enfrenta a un trilema bajar la inflación acumular reservas o quitar regulaciones cambiarias el problema claro está en que no son compatibles entre sí si el gobierno quiere bajar la inflación y que el central acumule reservas debe sostener las regulaciones cambiarias que es lo que está ocurriendo hoy fíjense que no puede levantar las restricciones en el mercado no puede levantar la compra de los 200 millones del ccl no puede habilitar a los importadores a que compren dólares en el mercado las restricciones si bien las viene levantando paulatinamente y despacito las regulaciones grandes siguen estando en cambio si el gobierno quisiera quitar todas las regulaciones cambiarias y acumular dólares la inflación se incrementaría por la devaluación del tipo de cambio que provocaría por último si el gobierno quisiera eliminar las regulaciones cambiarias sin que ello provoque un salto inflacionario debería reducir la brecha cambiaria al mínimo esto requeriría que el banco central salga a vender dólares en dicho mercado sacrificando reservas que esto es lo que está haciendo actualmente la estrategia inicial de mi ley fue la de bajar la inflación y acumular reservas manteniendo las regulaciones cambiarias esto se basó en una fuerte reducción de la cantidad de dinero en circulación combinado por una drástica devaluación inicial del tipo de cambio acá tipo de cambio esta estrategia resultó exitosa la inflación se redujo de manera sostenida y se ubicó siempre por debajo de las expectativas del mercado y las consultoras y el banco central acumuló 7.500 millones de dólares de reservas el problema es que el programa económico no parece sostenible en lo inmediato porque si bien la inflación bajó se mantienen niveles relativamente altos en torno al 4 o 5 por ciento mensual y por encima del tipo de cambio haciendo que se aprecie de manera sostenida que esto lo que ocurre todo el tiempo un crowling pay una devaluación del dólar oficial corriendo al 2 por ciento y una inflación que si bien bajó de los valores a los que teníamos estratos féricos estamos en el 4 y medio está alto entre el 4 y el 5 de cara al 2025 el gobierno enfrenta bultados vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de 17 mil millones y para afrontarlo necesita conseguir financiamiento y atraer inversiones extranjeras el tema es que eso requiere mover las regulaciones cambiarias porque nadie va a venir a invertir plata en argentina si no puede sacar más de 200 millones esto es lo que decimos siempre estas dudas respecto a la sostenibilidad del programa se tradujeron en un incremento del dólar financiero haciendo que la brecha cambiaria pasará del 19 por ciento en abril a superar el 50 por ciento en junio frente a eso el gobierno anunció que pasaría a intervenir en el dólar financiero vendiendo parte de las reservas compradas en el mercado oficial a pesar de haber sido presentadas como parte del esquema de frenar la emisión monetaria el objetivo claro era bajar la brecha que es lo que veníamos hablando de esta manera esto implica un cambio en la posición adoptada frente al trilema dejando de lado el objetivo de acumular reservas para pasar al de la eliminación de las regulaciones cambiarias vía la reducción de la brecha el problema es que sumamente arriesgado salir del cepo sin reservas con referencia sólo en los tres primeros meses de la unificación llevada a cabo por macri en 2015 escuchen esto la compra neta de divisas para atesoramiento fue de 4 mil 700 millones eso es lo que le pasó a macri en 2015 cuando levanta el cepo sin este cepo cabe recordar y con toda otra perspectiva y expectativa positiva de inversiones vos te acordás la bolsa subía la expectativa era positiva optimista con lo cual parecería que el gobierno está haciendo una apuesta a todo nada dado que las medidas apuntan a salir del cepo sin tener los dólares suficientes bajo la confianza de que el ajuste fiscal y el congelamiento de la emisión serán suficientes para mantenerlo a raya el tema es que si esto no funciona las chances de que el banco central pierda el control sobre el tipo de cambio y se espiraliza la inflación pasan a ser sumamente altas fiel a su dogmatismo monetarista según mi ley esto no va a suceder porque su política económica va a restringir totalmente la cantidad de pesos